Carlos Jarquín de Ciudadanos Unidos por Nicaragua se solidarizó con los dueños de Canal 12 y colaboradores y afirma que es una aberración jurídica, dicho embargo. Y lo que está pasando o sucediendo en Canal 12 es una aberración jurídica porque recordemos que es el único medio independiente que ha estado por años, digamos, enviando noticias al pueblo nicaragüense, transmitiendo lo que el pueblo piensa y es un medio que se ha ganado el corazón de la mayoría del pueblo nicaragüense. Y lo que le está sucediendo es prácticamente como acallarlo, ¿me entiendes?, para que no esté transmitiendo noticias o informando a la gente en contra del gobierno, sino que prácticamente aquí la democracia se permite la libertad de expresión y la libertad de opinión. En cualquier parte del mundo, aquí no más en Centroamérica, aquí cualquier medio puede decir lo que quiera. Pues aquí en Nicaragua tenemos leyes, pero desgraciadamente estas leyes no son aplicables porque no hay funcionarios idóneos que apliquen esa justicia. Y aquí como tenemos la ley del ciberdelito, que es una ley que viene a coartar más la libertad de expresión y particularmente hacia los medios de comunicación independientes, que prácticamente le viene a hacer cenare y todo lo que acontece a nivel nacional, entonces eso es lo que permite que el pueblo nicaragüense nos esté informado. Jarkin reconoció la labor de dicho medio de comunicación. Pero es claro que aquí, a partir del 18 de abril, que el pueblo nicaragüense se manifestó masivamente porque estamos cansados de tanta injusticia en Nicaragua y lo que queremos es una Nicaragua que exista unidad, que exista patriotismo, que exista la solidaridad entre hermanos nicaragüenses. Y entonces nosotros como Movimiento Ciudadanos Unidos por Nicaragua le demandamos y le exigimos al gobierno de Ortega que cesen la persecución hacia el canal 12 y que se vayan por el canal adecuado, porque recordemos que también lo que le están haciendo son un embargo injustificable, que no le justifican lo que está haciendo el canal. El abogado del medio de comunicación ha presentado todas las pruebas de vida y hasta a nivel internacional lo que se quiere hacer aquí en Nicaragua es que la justicia se aplique verdaderamente donde debe estar con la verdad de canal 12. Y nosotros nos solidarizamos con todos los periodistas, con todos los medios, con los camarógrafos, con los dueños del canal, porque este canal se ganó el corazón nicaragüense y tenemos como ciudadanos nosotros la obligación de defenderlo. Noticias 12, Darlene Tellez.